El compromiso que desde el Ministerio del Interior, la señora ministra, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, tiene con los procesos electorales y hemos sido desplegados, digamos que unos enlaces para los departamentos, para coordinar y dar seguimiento a todos los comités electorales y de esta manera garantizar la normalidad y tranquilidad de los comités electorales de cara a octubre del 2019. E igualmente poder llevar a los entes territoriales y departamentales cuáles son las directrices que desde el Gobierno Nacional tenemos para poder garantizar la seguridad y tranquilidad de los partidos políticos y de las elecciones territoriales del 2019. Bueno, digamos que el Departamento de Caldas históricamente ha tenido una tranquilidad en temas electorales debido a que no ha habido ningún tipo de riesgo o se ha adelantado algún tipo de peligro en cuanto a lo que es el sistema electoral. Creo que los entes territoriales y los departamentos públicos que están acá en el departamento han tenido una gran labor y digamos que están coordinados para todo lo que tiene que ver con los comités electorales. Igualmente los partidos, la Defensoría del Pueblo y la MOE, están muy comprometidos con todo lo que son quejas y denuncias de delitos electorales. ¡Gracias! ¡Gracias!